Señor, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Señor, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Señor, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Señor, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Señor, cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia Señor. Se santo, se santo, se santo. 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 Se santo, 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 ¡Risa de la lucha! ¡Yo soy un líder! ¡Roy a Dios! ¡Muchas para la gloria, amados más contentos! ¡Viva la maravilla, gracias a mis señores! Dios, señores, cuando quieran recibir una palabra de Dios en esta tarde, cuando quieran recibir ese honor en esta tarde, ayúdame entonces, Señor Jesús y Santo, vamos a entregarle algo, que entregarle tu adoración, que Dios te está esperando. Amén. 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 Somos libres, somos libres, posso saber que estoy, somos libres, posso saber que estoy, somos libres Somos libres, somos libres, somos libres Somos libres, somos libres, posso saber que estoy, somos libres Somos libres, somos libres,urf ¡Gracias! 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 Padre Cristo del cielo Tu nombre santo es Que tu reino venga pronto Tu corrupción En tu voluntad de Kier Tienes A que como tú Que tu reino 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 El cielo, el cielo, venga a ti Padre, tú eres el sol, el cielo Tu hombre santo, ven Que tu reino venga con yo Y tu voluntad también Aquí como es El cielo, el cielo, venga a ti Como es El cielo, el cielo, venga a ti Como es El cielo, el cielo, venga a ti Como es El cielo, el cielo, venga a ti 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 Venga pronto, y tu voluntad también, aquí, oh, el cielo, el cielo, venga aquí, oh, el cielo, el cielo, venga aquí, oh, el cielo, venga aquí, oh, el cielo, venga aquí, oh, el cielo, el cielo, venga aquí, oh, el cielo, venga aquí, oh, el cielo, venga aquí, Ven el cielo a ti Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuyo es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino Tuyo es el poder Tuya es la gloria por siempre Amén Tuyo es el reino 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 comienza a levantar la gratitud al aire del Rey y el Señor gracias, 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 gracias la iglesia comienza a dar gracias al Padre Eterno levante gratitud al cielo dígale Señor que doy gracias, que doy gracias, que doy gracias mientras la alabanza de oro se agradece a iglesia tomes un instante para darle reina al Espíritu de Dios en su presencia usted está puesto en pie solamente abrazos, labios y mire el Padre amado Dios, gracias por lo que tú me das gracias Señor por lo que tú eres gracias Señor por tu grandeza gracias Señor por sostenerme cada uno de mis días gracias Señor porque tú eres el dueño de mi vida tú eres el dador de mis tesoros dar un fuerte aplauso al que vive dale gracias al Padre Eterno si tú eres único agradecido ahora presencia del Rey santo en pie de lema en esta tarde vivirá el Padre Eterno gracias Señor, gracias Señor gracias por tu misericordia gracias por la Padre Espíritu Santo gracias Señor gracias Señor por tu misericordia Así con alegría, que al mar a tu frente a cada rey, que al mar a tu frente a cada lalga del trono, de los señores que no vayan a la pasión de mi, que no vayan a la pasión de mi, que no vayan a la pasión de mi señor. A la pasión del cielo, a la pasión de mi. A los que están en victoria, a las manos, a los que enfrentan al cielo, a los que enfrentan al cielo. Le señor Jesús, toma la iglesia por su ofrenda al cielo. Diga conmigo, señor Jesús, agradezco por cada una de tus bondades a mi vida. Señor Jesús, conforme a lo que tú has dado a mi vida, hoy pongo delante de tu altar, sabiendo que tu presencia en estos días me alcanza, me cubre y me ciña de poder. ¿Cuántos dicen amén? Te grito que pases a ofrendar al altar con alegría, con gozo, que traigas tu diezmo delante del que vive. Hacela con alegría mientras adoramos al santo, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza, señor. No dejes de adorar, no dejes de adorar la iglesia. Levante, levante, levante a los cielos. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya. Es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino tuyo, el poder es tuya. Es la gloria por siempre. Amén. 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 El poder es tuya. Es la gloria por siempre. Amén. Amén. Que en el source del cielo, tu nombre es tuya. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también Aquí como en el cielo, el cielo Venga 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 aquí como en el cielo, el cielo el cielo aquí agradecemos el cielo aquí el cielo aquí agradecemos el cielo aquí el cielo aquí el cielo aquí el cielo aquí el cielo me ha venido la reina me ha llegado el cielo aquí el cielo aquí el cielo aquí el cielo el cielo el cielo El cielo aquí 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 El cielo aquí